Andale, andale Este será para mi carnal El impactante timidazo En Filadelfia Y los impactantes del sabor Escucha mi amor Lo que te voy a decir No soy el culpar Dejarse o fuera así Tú te fuiste Yo sé Qué es lo que pasó Alguien te inventó Cosas que no son Pero por mi amor Que soy incapaz De cambiarte algún día Por otra mujer Dios mío Ayúdame con esta agonía Si ella se aleja Sé que moriría Ay amor Regresa por favor Ya no aguanto más y más Esa terrible soledad Ay amor Te pido por favor En mí no hay tranquilidad Si con mi lado ya no estás Gózalo Andy Sosa Sonido Enigma internacional Upa 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 Te suelo y te siento A cada momento Tu cuerpo Mi vida Son problemas Ya no puedo vivir Si no estás aquí Agonía Crece y crece Pensando en ti Pero por mi amor Yo soy incapaz De cambiarte algún día Por otra mujer Dios mío Ayúdame con esta agonía Si ella se aleja Sé que moriría Ay amor Regresa por favor Regresa por favor Ya no aguanto más y más Esa terrible soledad Ay amor Te pido por favor En mí no hay tranquilidad Si con mi lado ya no estás Ay amor Regresa por favor Ya no aguanto más y más Esa terrible soledad Ay amor Te pido por favor En mí no hay tranquilidad Si tú a mi lado ya no estás Este es un éxito más De Leo Sánchez El famosísimo Sánchez Rami Ándale, ándale Escucha mi amor Lo que te voy a decir No soy el culpable De que eso fuera así Tú te diste Lo sé Qué es lo que pasó Alguien te inventó Cosas que no son Pero todo mi amor Que soy incapaz De cambiarte algún día Por otra mujer Dios mío Ayúdame con esa agonía Si ella se aleja Sé que moriría Regresa por favor Te necesito Ay Dios mío Aldo brillante Y esto se va Para Lili Bautiza En Brooklyn New York De why D Por otra mujer Todo si vete Todo si vete Te Gracias por ver el video